Y él no te va a desamparar ni a ti, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hijo y aún a tu parentela. Mira qué cosa terrible saber y entender que esta mujer, la ramera, esposa de Salmón, el padre aleluya de vos, alaba la gloria de Dios, fue tatarabuela de David, del linaje de David, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, alaba la gloria de Dios en esta tarde, en esta hora maravillosa de Dios y reconcíliate con Dios, reconcíliate con el Señor, porque antes que se cierre la puerta, tú tienes que hablar claramente con Dios, tú tienes que hablar claramente delante de la presencia de Dios, tú tienes que darle cuentas a Dios de tu casa, de tu hogar, de tu madre, de tu padre, de tu hijo, de tu familia, de tu parentela, de tu iglesia, de tus pastores, amás, amás, de todos los que te rodean. Aquella ciudad fue entregada en las manos de los israelitas. Aquella ciudad, aleluya, el Señor se encargó de derribar los argumentos. No hay argumentos, no hay argumentos que tú tengas en este día, que los pongas de excusa para Dios. Él te levanta bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya y te hace fuerte. Antes que se cierre la puerta, avanza. Antes que se cierre la puerta, avanza. Y dale de comer a ese deambulante. Antes que se cierre la puerta, avanza y ve a la cárcel. Antes que se cierre la puerta, avanza y pide perdón. Aleluya. Antes que se cierre la puerta, ve donde tu madre y tu padre. Honra a tu madre y a tu padre para que tu tía se te alargue. Anda y abas llama. Hay una reconciliación con el Señor en este hermoso día del Señor. Señor, aleluya, Leslie. Dios le bendiga, pastor, a pido oración por mí, mi madre, por la fortaleza y salud. Israel Rivera, Dios le bendiga, pastores. Dios me lo bendiga, Israel, aleluya. Hermana en Cristo, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy el Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Ahora, avanza y avanza y chama y toma ese teléfono y no sigas contendiendo con Dios porque vamos para un cielo de un solo Dios. No va a haber un grupito aquí, un grupito allá. No, todos vamos a estar en la presencia de Dios. Todos vamos a adorar su nombre. Antes que se cierre la puerta, el Señor quiere, aleluya, destacarte. El Señor quiere, aleluya, que te levantes bajo su poderosa mano. El Señor quiere, aleluya, libertarte. El Señor quiere que vuelvas a sentir los ríos de agua viva. El Señor quiere que vuelvas a tomar ese arado, ese ministerio, lo que provoca, aleluya, esa alabanza, esa adoración que solamente sale en una mente de tu corazón. Hoy el Señor te dice, avanza conmigo. Avanza conmigo antes que se cierre la puerta porque muchas palabras he escuchado, muchas profecías he escuchado. Has leído Biblia, has estudiado Instituto, has estudiado, aleluya, oh, diferentes materias de mi palabra, aleluya, libros, gloria al Señor, conferencias, está lleno. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en mi obra? Esta mujer, Rahab, que no era nada, no era nadie, alaba la gloria de Dios, era herida del pueblo de Dios, aleluya. Pero supo entender que había un dios allá arriba en el cielo que pidió y clamó por los de ella y Dios le contestó y fue el linaje de Jesucristo. Y tú todavía pensando, si lo hago, no lo hago. Ay, es que no me atrevo. Ay, es que si le fallo a Dios, mentira del diablo, saca esas excusas ya. Échalas al infierno. Y comienza a buscar a Dios. Gente positiva y gente de Dios. Gente que verdaderamente adore a Dios. Gente que glorifique a Dios. Gente que se meta con Dios de verdad, aleluya. Hoy es el día antes que se cierre la puerta. En el nombre de Jesús.